¿Qué le pasan a tus ojos? ¿Por qué lloran? ¿Qué le pasan que no me quieren mirar? Hace tiempo que prefiero estar sola, ocultando lo que quieres confesar No hace falta que te sientas atirapada, ya no temas en decirme la verdad Yo sé bien que todo en este mundo acaba, aunque me destroce el alma que te vas Si no quieres, anda, vete No te detengo, te puedes marchar Si no quieres, ya no sufrirás Busca tu suerte, tu felicidad Mi impresión, te voy aquí orar En cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará No hace falta que te sientas atirapada, ya no temas en decirme la verdad Y si lo quieres, ya no sufrirás Busca tu suerte, tu felicidad Y en cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará Mi enteración Te voy aquí orar Te voy aquí orar Te voy aquí orar Te voy aquí orar Y en cada lágrima, cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará Con la lágrima, cada 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 lágrima, Gracias.